¡Se va la primera! ¡Adentro! Camacho líder cruceño celebró al cocalero Con su valor y coraje demostró que tiene huevo Como María a su lado a nadie le tiene miedo ¡Cuándo aguantó! Un 23 de octubre hubo un parón nacional Que duró 21 días Evo no pudo aguantar Con Gabriela y Linera a México fue a parar ¡Esa es que invita! ¡Vamos Bolivia unida! ¡Camacho apreteresía! ¡Con lágrimas en los ojos la gente igual lo seguía! ¡Apoyando a su líder porque nunca se vendía! ¡Desaporte, hermano! ¡Vamos Camacho, fumarica aquí! ¡Nadie se rinde! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo íbamos a soportar El abuso de estos masistas, tiranos, corruptos, sin vergüenza? ¿Qué pensaron? ¿Que se compraron Bolivia? Diciendo que ellos no llegaron de paso ni de visita Después se hicieron la bula de las llantas y las pititas ¿Por qué no van a hacerse la bula de su abuela? Que no le enseñaron a respetar las leyes que tenemos ahorita Andan llorando por ahí Diciendo que en Bolivia le dieron golpe de estado Que vayan a llorar al exterior Porque el golpe de estado lo dio Evo Morales Por el fraude cometido el 20 de octubre Utilizando el falso discurso Que lo discriminan por ser indígena ¿Acaso no fue él que atropelló y discriminó a los indígenas de Chaparina? ¿Acaso no es culpa de Evo Morales Que hay tantas viudas y hermanos indígenas en silla de rueda Por la masacre de la Calancha Y por venir a la cabeza de Rada y Quintana? Basta ya de atropello Basta ya de lobo camulado de ovejo Rogándose que le den 5 años más para quedarse en el poder Diciendo que solamente ellos pueden gobernar Bolivia Le decimos a Evo Morales y a Linera Que donde hay uno hay otro Donde llevo hay otro Así semos nosotros Gracias a los héroes policías Que con su motín policial Nos ayudaron a recuperar la democracia Y ahora están aquí presentes Nuestros líderes Camacho y Kumari Para guiarnos a un futuro de fe y esperanza ¡Se va la segunda! Camacho tenía la misión Llevar la carta al tirano Tres intentos le costó Para entrar al palacio quemado Con la bendición de Dios Con la bendición de Dios Y con la Biblia en la mano ¡Vamos Camacho y Kumari! Ustedes si tienen huevo Ya lo tenemos rendido Al gobierno de Linera y Evo Queremos la democracia Queremos la democracia La libertad es primero ¡Esa es que invita! ¡Vamos Bolivia unida! ¡Camacho frente decía! Con lágrimas en los ojos La gente igual lo seguía ¡Esa es que invita! Apoyando a su líder Porque nunca se rendía ¡Ahora Bolivia ya es libre Porque nadie se rindió